¡Suscríbete al canal! Vamos a poner tomate verde en agua caliente y vamos a dejar que hierva. Es una preparación como si hiciéramos una salsa verde tradicional, una regular. O sea, lo hace suiza la crema. Exacto, vamos a hacerlo con cremita y después pueden ir horneados. Vamos a ponerle un pedacito de ajo y solo un chilito para que no pique tanto. Ahora, el ingrediente especial, mi querido Brandon, espérame, espérame, es lunes, apenas estamos arrancando la semana. Es esto que ven aquí, que es la hoja santa, como tú dices, una hoja muy potente en aroma. Entonces lo que queremos aquí es nada más blanquearla. La hoja santa no buscamos que se cueza porque con una pasadita nada más en agua caliente cambia de color y empieza a liberar todo su sabor. ¿Ya vieron? Ahora, esto lo vamos a echar aquí a la licuadora y enfrente de ti ya tenemos los tomates ya cocidos, el chilito y la cebolla. Entonces, mi querido Brandon, por favor, vamos a agregárselo a esa licuadora, así es, y vamos a agregarle crema. Los ingredientes aparecen en su pantalla, entonces vamos a agregarle crema para que esto se mezcle muy bien. Rico, hermano. Por favor, vamos a darle crema. A esta salsa le echamos salecita. Sal y pimienta, por supuesto, aquí te la paso. En lo que tú la sazonas, yo me voy a ir con nuestras pechugas de pollo, ¿va? Vénganse para acá. ¿Qué tenemos? Una pechuguita de pollo, una que sea bien, bien delgadita, ¿no? Para que la cocción sea rápida, mi querido Kati. Entonces, pues la tradicional empanizada, esto ya tiene sal y pimienta. ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Qué le hiciste a mi Kati? Nada, nada. Bueno, vamos a empanizarlo. Sal y, esto ya está salpimentado, entonces lo primero es harina para que, para que se nos pueda pegar bien con el huevo. Ahora, les voy a dar un tip para que les rinda más el huevo al momento de empanizar. Vamos a agregarle tantita leche y esto va a hacer que nuestro huevito rinda un poquito más y no va a alterar nada, ¿va? Entonces, vamos a pasar nuestra pechuga por el huevo. Y por último, vamos a pasarlo por nuestro empanizador, ¿va? Aquí ya tengo uno ya preparado. Y lo único que voy a hacer es aceite caliente de 180 grados, un burbujeo mediano, no queremos que sea muy violenta porque se nos puede llegar a quemar. Y miren, nada más qué bonito. Ahí está. Y como es delgadito, siempre hacia afuera para que no le salte el aceite. Siempre hacia afuera para que no le salte. Entonces, miren nada más, esto se va a empezar a dorar súper rápido y como está delgadita, la cocción también va a ser muy rápida. Ahora, esto ya lo voy a sacar y no tiene que estar 100% cocido porque lo vamos a pasar por un horno. Brandon, por favor, ayúdame con la pechuguita. Vamos a ponerla ahí en el plato. Después de que agreguemos nuestra salsita de suiza, vamos a agregarle la pechuga aquí con las pinzas y ya por último le voy a agregar queso manchego o algún queso que a ustedes les guste que se pueda gratinar por encima. Y esto lo vamos a meter en nuestro horno a 180 grados hasta que se gratine. Y ahí se va a terminar de cocer nuestro pollito. Pero mi querido Kathy y William ya tienen un platito en frente de ustedes. Quiero que vean nada más qué bonito se ve. Una receta muy sencilla, listos para arrancar la semana. Provechito en casa, prepárenlo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!